Ven, uno coge el globo, y yo no voy a coger el globo. Los brutos van por el globo. Me dio el sniper esa. Yo en serio loco. Ah, el de ahí abajo, el de ahí abajo, ya lo vi. Están abajo, están abajo. Están abajo, lejos. En 40. Tú lo puedes ver por la ventana. Por la ventana allí, yo lo vi. Yo tengo un currita, está tranquilo. Yo lo vi, yo los voy cogiendo. Están por 40, 60. Cuidado para el frente. Toma, toma, toma. Están al frente ahora mismo. Al frente de nosotros. Oh, shit. Cuidado, cuidado. Ya lo tienen la sniper esa. Me tomo a las millas. Quiero... Esperándose si vienen por detrás también. Voy a llevarla atrás. Dale. Ahí. Ahí, mirala, ahí, ahí. Diablo. Escóndete, escóndete, escóndete. No. No. ¿Dónde están los dos tipos? Hay una jiba. 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 Pa... PEN... PEN... Tu me dijiste, eh. Qué pasa? Tenés aquí en la contraseña, duro. vamos a jugar un dúo y un solid gold dale yo estoy tratando pasar a Yomal ahora en solitario soy tercero a Yomal? a Yomal ha ganado? tu ganas solitario? obvio pero no me creas es una crincho todo lo que mandaba ahi vete para el grupo bien crincho loco que significa nombre de usuario Abraham? pues tu nombre de usuario el nombre que tienes de playstation es tu usuario y que yo no marque eso y que yo no marque eso y que yo no marque eso tu estas bien que? tu estas bien? si por que? es bohacho hoy que bohacho ya lo loco me duele la espalda me duele el puerto bohacho que te pasa a ti? nada que te pasa a ti ser? llamó al cabo hoy te pasa a ti te pasa a ti? estas loco hoy tu? claro loco es que hayan un monton en donde en el lugar no hay en el lugar no hay una porqueria Una porquería este lugar ¿Cuánto cogí? ¿Cuánto pusiste lo del legendario? Sí Ok, ok Ah, yo no voy para allá ¿Para dónde? Ay, Dios mío Y después de aquí ya voy a morir Ay, bendito ¿Cómo es que moriste ya? Ya voy a morir Dios mío ¿Dónde está? Ya voy a morir Vaya, tranquilo Sí, vas a llegar ahí con la pistola esa que te ha matado en un tiro ¿Dónde está? Un tiro de preguntas Ahí mismo Ahí No, no, ese es el Ese es el compañero Él está arriba Él está arriba Él está arriba Ya lo hacen de violaron Ay, bendito V sale el No, no, no hay duda Él está? Les va a preparar El jugo 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 Tú eres bruto, ella me dijo eso. ¿Qué? Que eres bruto. Bustero. Pues no me creas. Nah, me creencho a ver evidencia. No me puedo, eso fue eso privado. Nah pues, eso embuste. Pues no me creas, yo sé que es verdad. Pues dime, puedes enseñarme evidencia a ver si es verdad. Nah, yo no tengo que enseñarte evidencia. Tienen que enseñarme evidencia obligado. No, no, tú no me enseñarás tuya pues. Yo me... Te voy a enseñar todas. No. Te voy a enseñar una mujer que me enseñara chocha. ¿Sabí yo quiero ver eso? Que me manda eso es César. El que juega aquí es JC Gamer. César. Qué pato. Qué pato. Qué pato se va a enseñar. ¿Dónde va este bruto? ¿Dónde va el rojo? Apasionado. No, no. Ah, el juego allí, a pelear. Sí. Mirando para atrás. Sí, yo. A este le pica el hoyo. ¿Verdad? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué? ¿Qué hay aquí? 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 Loco pero se no te está. Estoy laggeando. Mira un ascal. Bustero. Ven acá. ¿Qué me crees? Ven acá. ¿Qué hay aquí? Aquí encuentro otra. ¿Legendaria? En solitario. Yo he encontrado una legendaria y después una épica. En solitario nada más. No me voy a tomar esa cabeza. Abel. ¿Tú te? Abel. Mira. Abel. Mira, hay un hoyo aquí y va a ver el cofre. Yo tengo una aquí. No te preocupes. Ya te ganaste en el otro. Ay diablo. Están frustrando aquí. Yo debí dejarse por allá y ya sabes. Ya montaron a este. El rojo que no está ni en guerra. O sea, aquí se ve como que no hay casi nadie. No sé. No sé si soy yo. O sea, vayamos. Debería haber mucha gente aquí. O sea, yo escuché. Yo escuché. Yo escuché. Yo escuché. A... Ah, buenido Q. Yo no sé, pero yo quiero una escopeta. ¿Por qué te gusta? Oh, otra Skull. Mira, mira, mira. Te encontré otra Skull. Ah, voy para allá, voy para allá. Dejero. Un booster. No, de verdad, de verdad. Y una shock de un pono. Azul. Ya tengo mucha suerte en este juego. Mira, toma. Toma. Ahí está. Los dos tenemos Skull. Tenemos suerte en este juego. Nos tenemos que ganar. Aunque seamos dos a más. Eso se ha hecho antes. Yo lo he hecho solo. Una shock. Una shock. Yo tengo una shock. No te puedo dar una revolver. No, vay, no vay. Seguro. Seguro. Yes. Loco, no vayas para vos sin mí. Sí. Uhhh. Tengo a Messi. Tiene el escudo completo. Sí, toma. Tengo un escudito. No lo vine a decir. Te voy a meter. Tengo un montón de balas ahora mismo. Vamos al lugar ese. Ahí no entró nadie. Tengo otro escudo grande aquí. Tengo que hacer una chiquita más. Una shock. No me tomo este ya. No lo tengo. Me quedo. El ladrón. ¿Cuál es la vieja? otó? Ya no hay nada. No hay nada nada. No hay nada. No hay nada. Me quedo. No hay nada. Me quedo. ero. Es una boca. Te dañan algo. ¿Eso hizo eso? ¿Qué? Hace un disparo Yo también escuché ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! Paramos, tenemos a Skull, bueno están peleando Por el otro lado, por el otro lado Pero tú siempre te ganas esa pistola Yo ni la he usado, ni la he visto en mi vida La veo que alguien la tiene y ya Ya yo di un hecho con esta Yo ni la he caigado, mijo Ni la he caigado Ni la he visto en mi vida ¡Ay! Miro lo de ahí, miro lo de ahí ya Voy para arriba Por arriba, por arriba Vamos a ver Ah, por ahí te nos tenemos que ir Si ¿Sabes qué? ¿Qué vas a hacer? Shhh Shhh Ahí Toma, ay no ¿No la viste? No, sí, la quite se sentía algo Se mato Qué bruto Se mato Ay Mira, yo veo algo épico ahí Un tipo se cayó, Héctor Y ahí a este Tiene Skull también Se mato Se mato por aquí, para abajo, abajo, abajo Se mato otra Y ahora Se mato, a todo el mundo Ya la has timbalon a todo el mundo a ver si Estos viste de los que mate Ah, ya no importa ¿De dónde, 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 dónde? Detrás de mí, detrás de mí Vete ya, para que ya no perdí Yadol, yo quemaste el equipo Mate a este 4 Yadol